hola buenas tardes amigos como están? como se portan? como les va? yo recién llegando a casa después de la trabajación fíjate que estaba a punto a punto a punto de cometer una locura, o sea comprarme algo en la calle de comer porque solamente en la mañana desayuné un poco de té, un poco de fruta y me llevé más fruta para amortiguar porque después de grabar el inmueble me fui a dar sesión de masaje entonces yo sabía de que pues de que iba a apretar el hambre y me llevé más fruta pero que ahorita me estaba dando hambre bien mucha bueno me lo voy a hacer de dos pisos yo creo, si de dos pisos tengo mucha hambre y entonces pensé me iba a comprar una pizza o una torta o algo así del fast food, no sé y luego pensé no, mejor me voy a aguantar para la casa porque si no, otra vez me voy a todavía no estoy totalmente al cien punto número uno y entonces tantito te descuidas y sale pior la cosa Cintia, ¿cómo sigues? pues, ay, so, so maomenito, maomenito como que ahí voy, ahí voy recuperándome pero todavía no estoy completamente completamente completo completamente bien todavía no pero cada vez mejor, eso sí cada vez mejor y entonces hay caldo de pollo tengo caldo de pollo pero ay, la verdad es que yo ya estoy aburrido de comer tanto caldo de pollo ya ni se me antoja, amigos es que ya llevo varios días comiendo el caldo de pollo entonces hoy quise comer algo diferente y pensé qué, 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 qué qué, qué podría comer así que que haga rápido diferente rico y lo primero que pensé fue ay, ya sé una pechuga de pollo asada o sea, también es pollo pero inmediatamente como estaba ahí por la avenida y vi la cremería y dije mmm creo que no vendría nada mal comer un sándwich es que, a ver sí puedo comer pollo hoy pero ya lo quisiera diferente ya no lo quiero en caldo entonces yo había pensado como yo hoy según supuestamente no iba a salir a hacer nada por la calle yo había pensado hoy conectarme con ustedes y que preparáramos juntos unas deliciosas entomatadas rellenas de pollo pero entonces yo ya le iba a dar ahí el giro ¿no? porque tengo ahí pechuga de pollo en el caldo entonces yo dije ah, pues la pechuga la de cebro y me hago unas entomatadas y como quiera ya engañé al cuerpo de que ya no está comiendo pollo ay no ya no estás comiendo pollo ahora estás comiendo entomatadas pero pues me tuve que salir a trabajar y todo este rollo y entonces pues de regreso allí en la cremería pues que compro los aditamentos para el muy rico y muy bonito sándwich y yo dije ah, pues un sándwich me vendría bien compré jamón discreto o sea, jamón de pavo compré quesito panela y yo dije ah, pues sí está buena así de un poquito queso y jamón un poquito mayonesa un poquito mostaza y entonces el sándwich pues no me va a caer mal como si me hubiera comprado una pizza por allá o una torta que ahorita ya me lo hubiera comido y ya estaría arrepentido de que sentiría otra vez mi estómago raro y me aguanté amigos y entonces voy a comer un sándwich si vamos a hacer las hamburguesas el domingo dos de youtubers del youtubers yo creo que sí sin tía todo indica que sí buenas tardes María yo aquí con hambre ya somos dos ¿por qué crees que me estoy haciendo un sándwich de dos pisos? Joana hola güero qué gusto verte hola Violeta Lice número 9 gracias por poner Lice muchas gracias saludos amiguito Edgar feliz tarde gracias igualmente feliz tarde amigos le voy a poner mucho jamal tengo mucha hambre tengo mucha hambre amigos que sea un secreto aquí entre tú y yo pero tengo mucha hambre hola Marta buenas tardes le voy a poner un poco de queso un poquito más vamos a ponerle un poquito más de queso así como que no queriendo la cosa y le voy a poner aguacate jitomate no porque fíjate que el jitomate todavía me cae pesado pero el aguacate me cae bien entonces le podemos poner un poco de aguacate pero así en secreto en secreto así que nadie que nadie lo sepa que nadie se entere un secretiche yo creo que si vamos a hacer las hamburguesas pero estoy pensando que si no estoy todavía totalmente restablecido algo que me caería muy bien que siento que si me caería bien que no me caería pesado y que podemos festejar con ese antojito que también es un antojo muy rico un arroz frito con filete de bistec así con mucha verdurita salsita de soya arrocito frito y filete de bistec no trocitos de filete de bistec o sea sería un platillo chino como ves yo digo que estaría bueno pero tú dime qué opinas me interesa tu opinancia me interesa tu opinación crees que sea buena idea que hagamos un arrocito frito mira como ves básicamente que arroz muchas verduras y un poco de carne no me caería mal entonces había pensado en esa otra opción porque la hamburguesa quieras que no pues si es un tanto cuanto grasosa todo el aditamento que se le pone que las haríamos un poco ligeritas no las haríamos tan tan así tan tremendas puede ser cualquiera de las dos tú qué me sugieres que hagamos la hamburguesa la rica hamburguesa o que hagamos el rico arroz frito ayúdame ayúdame con tu opinancio con tu opinancia con tu opinación con tu participancia yo yo hice milanesa con papas y borrón y frijoles yo ya ay qué rico milanesa con papas yo quiero también podríamos hacer ay no pero es que todavía no puedo comer tanta grasa amigos es que mira si hacemos hamburguesa por supuesto yo voy a querer con papas y las papas son muy grasosas coni hola hermoso buenas tardes qué rico voy a comer lentejas y quesadillas de queso saludos a la maestra me encantan las lentejas y acompañadas de unas quesadillas uff qué delicia a mí me gusta acompañarlas ¿sabes con qué? con un bolillo relleno de aguacate cuando como lentejas esa es mi combinación perfecta tila del carmenola edgar buenas tardes hola cintia pero hay hamburguesas vegetarianas no a mí vegetarianas hamburguesas no se me antojan si vamos a comer hamburguesas tienen que ser de carne violeta el arroz frito edgar pudiera ser verdad el arroz frito yo pienso también no si hacemos hamburguesas las vamos a hacer pecaminosas como debe de ser o sea carnita y con sus buenas papas a la francesa como debe de ser entonces pues ahí estamos entre cualquiera de esas dos llámese la hamburguesa o llámese el arroz frito pero ¿de qué vamos a festejar el día del youtuber? vamos a festejar el día del youtuber eso es un hecho cuenten conmigo amigos tenemos que festejar esta ardua carrera que viene siendo la carrera del youtubers que créeme fácil y sencilla no es pero es muy bonita eso sí es muy bonita te va llevando con muchas sorpresas con muchas alegrías conoces a harta gente la pasas chévere tiene su lado muy encantador el ser youtubers ya está listo mi mi pequeño sandwich ¿lo lo comemos juntos o ya te quieres ir? ¿lo lo comemos juntos y chismorreamos o qué onda? ¿o te vas a cortar como la leche búlgara? dime de una vez si no ya para irme mira como yo creo que si te lo vas a comer conmigo vámonos a la mesa sujétate me voy a llevar al yutus ahorita vengo por ti facebook sujétate este yutus sujétate fortis ahí estás miren nada más me queda monstruoso pero tengo mucha hambre tengo hartambre amigos hartambre eso sí mi mega sandwich pero mira lo voy a acompañar con un suero por aquello de la hidratación ¿no? listo facebook déjame llevar la lamparita para que nos veamos chévere allá en la mesa que se vea para libres traje la luz amigos para que nos veamos muy bien que no perdamos el detalle ¿dónde la conecto? aquí la conecto listo amigos déjame traer al facebook sujétate facebook sujétate querido a facebook ahí estás bueno ahí estás bueno vamos a comer vamos a comer juntos te alzamos un poquito más ahí estás perfecto ay sí bueno te adelgazaste mucho uy a mí ni me digas porque yo tantito que me da una situación así y lo primero que pasa es que me pongo más flaco entonces también comprendo porque vas perdiendo muchos líquidos ¿no? pero sí bajo de peso inmediata mismo pero no te preocupes yo ya estoy listo para recuperarlos vamos a hacer muchas recetas sabrosas para recuperar el peso perdido ya di manita arriba gracias cintia te agradezco mucho joana estaría bien el arroz tipo chino ¿verdad que sí? hay la profesora hola profesora ¿cómo estás? no se supone que estás trabajando es la pregunta que te hacemos en esta tarde ya casi lluviosa como que ya va a empezar a llover ay qué rico por fin vamos a comer amigos Dios bendiga la hora Dios bendiga la hora en que por fin vamos a comer y vamos a comer juntos a mí me apetece fíjate que lo del arroz chino no me parece mala idea pudiera ser que hagamos el arroz chino ¿no crees? ahorita pasé por un súper ya que venía de regreso y como sentía sentía tanta hambre ya estuve a punto de entrar a comprar cereal hace mucho no como cereal la verdad es que aquí en la casa casi no comemos esas cosas de cereal y eso pero a mí de repente llega una época sobre todo en esta época ahora que estuvo haciendo calorcito tengo un gusto culposo me gusta servirme en un plato cornflakes junto con choco crispies y bañarlos así todos con leche fría 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 y entonces esa revoltura de cornflakes choco crispy no tienes una idea cómo la disfruto lo hago una vez en mil así ¿no? así de una vez al año una vez muy rara la vez pero cuando me compro la caja de los cornflakes y los choco crispies hasta que se termina claro no me los no me los como en una sentada ¿verdad? me lo voy ahí chiquiteando así de este fin de semana el siguiente fin de semana me hago otro plato el siguiente fin de semana otro plato hasta que se termina y trae ya como esta onda pero recordé que mi estómago no está en óptimas condiciones y dije mmm creo que el choco crispy con cornflakes tendrá que esperar ¿tienes algún gusto culposo de ese estilo? así como te digo a mí me gusta revolver este es uno de mis gustos culposos tengo varios el choco y 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 Pues mira, tengo algo mejor. Tengo suero. Ayer mi mamá me trajo sueritos. Entonces, pues lo voy a acompañar con un suero. Hilda, te lo comes con tantas ganas que lo antojas. Estoy salivando. Pues prepárate uno, no te quedes con el antojo. Gaby, buenas tardes, provechitos, saludos desde Huejotzingo, Puebla. Te mando un beso hasta Huejotzingo. Como un sándwich. Te salva la vida deliciosamente, ¿no? Te salva de comer algo pecaminoso. Me parece un alimento muy completo. Digo, hay gente que le tiene como esta onda al pan, ¿no? Así de, ay, es que el pan es que... Pero te puedes comprar un pan de granos. Por ejemplo, yo compré uno de granos. Entonces, pues ya, no está tan peor mi pan, ¿no? Por así decirlo. Me estoy metiendo un pan de granos. Le estoy metiendo un buen jamón, un quesito fresco, bastante aguacate. Y ya me quité de haber comido algo tal vez que no me iba a caer bien. Y me gasté prácticamente que lo mismo, ¿eh? O sea... Me gasté lo mismo que si me hubiera sentado a comer, por ejemplo, una pizza. Con sus grandes diferencias. Con sus muchos beneficios. Punto número uno. Mira. Me sobra todo este pan. O sea, me sobró mucho pan. Punto número uno. Me sobró jamón. Me sobró queso. Entonces, si yo quiero, me puedo hacer al rato otra vez otro sándwich o mañana. O al rato que llegue mi mamá, seguramente va a cenar un sándwich. Entonces, con lo que me gasté, que me hubiera sentado a comer una pizza con refresco. Estoy comiéndome ahorita un muy buen sándwich. Al rato mi mamá se va a comer un muy buen sándwich. Y va a quedar todavía para que yo mañana me coma un muy buen sándwich. Con suerte. No, yo creo que ya no va a sobrar después. Pero sí alcanza todavía para que mi mamá cene. Y yo desayune mañana otro sándwich. Si así lo quisiera. Este. Entonces, pues sí. Aparte que te salva la vida. Está mejor comer en casa, ¿no? Aunque te aguantes un poquito. Así que digas. Ya tengo mucha hambre, pero voy a aguantar. A ver, te aguantas un poquito. Comes mejor en tu casa. Más sano. Más económico. Porque te rinde para comer varias veces. Mira, dice Ivonne. Buenas tardes, provechito. Me encanta el sándwich. Uy, ese pan sabe súper rico. Y con ese hago mi sándwich. Aquí también nos gusta mucho. De hecho, caminé un poquito más. Porque en la cremería donde hice la parada a comprar el jamón y el queso. No había este pan. Se acaba muy rápido. Porque le dejan al chavo. Le dejan poquitos. Y se acaban muy rápido. Eso sí tenía un montón. Ya sabes, de la marca clásica. Un montón. Así, llenísimo el estante. Pero a mí esa marca no me gusta. Siento que si me voy a comer un sándwich. Que sea uno que disfrute. De principio a fin. Entonces, si le inviertes un poquito más a este pan. También lo venden en el súper. Es muy rico. Me gusta. Le inviertes un poquito más. Porque la verdad es que desconozco. Hace tanto que no compro uno de la otra marca. De la marca tradicional. O de las marcas tradicionales. Que desconozco cuánto cueste. Pero sí sé que cuesta más barato. Este me costó 75 pesos. Creo. Algo así. El otro no sé cuánto cueste. Pero debe de costar. Yo creo como la mitad. Porque más o menos es lo que. Hasta donde recuerdo. Que este costaba. Más o menos lo doblé. Entonces, le inviertes un poquito más. Pero es un pan rico. Entonces, ¿para qué te vas a comer un sándwich? Con un pan. Que tal vez no vas a disfrutar. Por ahorrarte ahí unos. Unos pesitos. Mejor le inviertes un poquito más. Y algo más rico, ¿no? Sí, si Hidralia hubiera estado rico. Pero. Como estos los metí también desde ayer al refri. Están bien helados. También están buenos. ¿Quién soy yo? Oigan, veo que les está gustando la idea del arroz frito. Es muy fácil de hacer el arroz frito. Entonces. Igual que si hacemos el arroz, ¿eh? También para. Dejar que la panza descansé un poquito más. Que. No meterle todavía una onda tan tan grasosa. El arrocito. Está. Está ligerito. Esta lleva verdurita. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Pudiera ser que yo creo que lo más seguro es que sí vamos a hacer. El arroz. Frito. De ser así. Lo único que necesitan es arroz. Porque lo vamos a cocer al vapor. Su arroz favorito. El que ustedes prefieran. Y las verduras que ustedes le quieran poner. A mí me gusta ponerle calabaza. Calabaza. Zanahoria. Cebolla. Cebollita de rabo. Este. Champiñón. ¿Qué más me gusta ponerle? Pues casi que nada más le pongo eso. Zanahoria. Calabaza. Cebollita de rabo. Champiñón. El filete de res. O sea. Si no consiguen filete de res. Comprense un bistec de res. Pero que se los corten. Delgaditos. Y que se los piquen. En trocitos. Y que más necesitaríamos. Si le quieres agregar huevo. Le puedes agregar ahí unos huevos. Huevo frito. Yo creo que yo no le voy a poner huevo. Y salsa de soya. Eso sería todo lo que necesitaríamos para el arroz frito. Y para acompañarlo. Podemos preparar una salsa Tampico. Que es esta salsa. Que la base es pura mayonesa. Y esa salsa prácticamente que lo único que lleva es mayonesa y cebolla. Un poquito toquecito de cebollín. Pero casi que lo que lleva nada más es cebolla y mayonesa. Y acompaña bien el arrocito frito. O ya si quieres una salsa picosita. Pues con salsa sriracha. La revuelves con mayonesa. Y queda una salsita roja picante. Que cuando vas al sushi. O a estos restaurantes japoneses comerciales. A esa salsa le llaman salsa chipotle. Que en realidad no tiene nada de chipotle. Es solamente salsa sriracha con mayonesa. Tan picosa como tú la prefieras. Le pones más sriracha o menos. Esa es la famosísima salsa chipotle que le llaman. Que no lleva nada de chipotle. No, no tengo problema. No tengo perros. No tengo perros. Pero mira. No sé si. No sé si sabías. Pero. Yo vivo en una zona. En una zona pegada con. Con una barranca. Te voy a enseñar. Es que ahorita tengo las ventanas abiertas. También por eso se escucha. Mira. Ahí se ve mi ventana abierta. Y yo vivo aquí pegado con esta barranca. Entonces mira. Por ejemplo. Esta de los tiptabiques rojos. Es la casa de. De unos vecinos. Ellos tienen perros. Y los tienen aquí atrás. Que son generalmente los que se escuchan. Pero todos mis vecinos. Como los. Entonces eso. Sumando. De que estamos en plena barranca. Como puedes ver. Ya se está poniendo nublado. Ya va a llover. Como estamos en plena barranca. Pues también hace más eco. De los ladridos de los perros. Por eso se escucha como si fueran mis perros. Yo no tengo perros amigos. Yo no tengo perros amigos. Por el momento ¿no? Bueno. Yo te di un tour. Por la barranca. Ahora déjame llevar al Facebook. A enseñarles. Miren. Y estaba contando a los amigos del YouTube. De que me están preguntando. Si tengo perros. Pues porque se escuchan perros. Así que yo no tengo perros. Si tienen las vueltas. Pero. Como tengo ahorita. Las ventanas abiertas. Y para acá atrás. En mi casa. Hay una barranca. Esta es la casa de. En mi casa. Tiene la casa de aquí. Ellos no tienen perros. Ellos no tienen perros. Ellos no tienen ahí atrás. Entonces cuando ladran. Pues se escuchan aquí. Como si estuvieran en mi casa. Y los de acá. De este lado. También tienen perros. Y siempre ladran. Como para acá atrás. Y toda esta parte de aquí es una barranca, y una de sus tapas, y esta es una cosita que compra mi mamá, que cuando hace viento suena. Ay, me agarré el estornudo. Listo, ya les enseñé el chisme a los amigos del Facebook también. Ay, todos aquí de chismuzos, como debe ser, puro contando chismes. Genial, anotando los ingredientes, órale. Entonces, igual y si hacemos el arroz frito. Violeta, sí, qué bonito paisaje, qué bonito donde vives. Sí, es muy bonito, la verdad, y sobre todo cuando llueve, huele, huele así a tierra mojada, a árboles, a mucha naturaleza. Y en la mañana, el cantivero de los pájaros, ya se imaginarán, lo que en la mañana nos recibe, así recién clareando, es un cantivero de pájaros. Y, pues los perros ahí se escuchan todo el día, ¿no? No. 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 también por eso se escuchan más fuerte los perros porque como los tienen aquí en la parte de atrás su ladrido hace eco con la parte de la barranca como que hace más acústica hace más fuerte el sonido del ladrido Carmen Olis Olis Juana, wow, qué padre, ¿te gustó? está bonita la vista, ¿no? está coqueta a mi mamá le encanta mi mamá se pierde ahí en la ventana se pierde viendo para los árboles y así y a veces mi mamá se baja hacia la parte de acá atrás de la casa que da para la barranca y ahí tiene sus árboles tiene sus plantas y le encanta a mi mamá estar ahí a veces su día de descanso se la pasa ahí todo el día moviéndole a sus plantas así, así, mi mamá ahí se pierde y ahí se pierde es el canto de los pajaritos sí, sobre todo en la mañana en la mañana hay mucho ruido de pájaros ese de piña rico sí, el de piña me gusta me gustan todos siete también este de naranja me gusta me gusta de limón de fresa o de frutos rojos me gustan todos solo que me gustan fríos porque al tiempo no me saben buenos a mí ¿sabes qué me arrulla más? hola Carmen me arrulla más en esta época ya que comienza a llover suenan las ranas se hacen muchas ranas aquí en la parte de atrás de hecho algunas veces se suben hasta acá a la casa de esas ranitas verdes y en la noche cantan bueno, cantan todo el día pero cantan mucho más en la noche ese sonido me arrulla el sonido de esas ranas y luego suena fuerte fuerte que te imaginas que la que está cantando es una ranisísima nos ha tocado ver porque te digo a veces se suben aquí al pasillo de la casa otro día te enseño el pasillo de la ventana de mi cuarto hay un pasillo y se ve así también la barranca al final del pasillo y entonces nos ha tocado que luego ahí en el pasillo se han subido ranitas y una vez mi mamá y yo en la mañana nos despertamos y cantaba pero así fuertísimo cantaba la rana fuerte fuerte y entonces mi mamá y yo nos quedamos viendo así de se subió una ranota y nos salimos a ver de cómo era la rana y estaba muy cerca a mi ventana una cosita así y se escuchaba como si fuera un ranón cantan muy fuerte eso me arrulla más o también en esta época de lluvias como comienza a crecer hierba se hacen unos que son como chapulines pero me parece que se llaman cigarras grandes verdes muy verdes y más grande que un chapulín y vuelan cigarras o en algunas otras partes les llaman langostas y entonces se comienzan a hacer esos animales igual cantan como muy parecido como los grillos pero haz de cuenta que estos cantan así como de corrido hacen su su sonido así de corrido y cantan mucho en las noches entonces ese sonido también me arrulla mmm 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 justo el año pasado nos había tocado que los árboles que están allá enfrente en la barranca nos había tocado que en época de lluvias así a lo lejos veías a uno de esos árboles cuando le caía el rayo y lo partía nos había tocado ver o escuchar de que ya se caía el árbol y ya sabíamos que le había caído un rayo al árbol porque ya se había caído el año pasado aquí justo atrás de la casa así, atrásito de mi casa teníamos un árbol grande muy grande ¿qué me diría? como unos 8 meses más o menos sí, 8 o 10 metros ya estaba muy grande el árbol troncote, así en la madrugada le cayó un rayo obviamente como estaba lloviendo tan fuerte esa noche llovió tan fuerte porque aquí cuando llueve llueve o sea, acá en unos rayos espeluznantes y un aguacero ya te imaginarás las calles se hacen como un río no, no, fuerte, fuerte entonces en la madrugada esa vez yo no escuché solamente escuché como así como el golpe pero tampoco se escuchó tan fuerte fíjate pero la mañana siguiente que despertamos ya el árbol estaba partido en dos el rayo lo partió en dos y una mitad se fue hacia la casa de mi vecina de este lado y la otra mitad se fue hacia abajo así como quedó atravesado en la parte de atrás de mi casa que te enseñé ahorita así pero tuvo que venir la delegación porque la parte que quedó del lado de mi vecina quedó encimado en un árbol que ella también tenía en la parte de atrás de su casa también un árbol ya grande pero este estaba tan grande y tan pesado que volteó al otro lo dejó así como pues como le sacó como medio la raíz y lo dejó volteado entonces la parte de atrás de la casa de ella ya se estaba como deslavando como como se estaba como rompiendo la tierra entonces tuvo que venir la delegación a hacer el corte del árbol ahí caído a nosotros pues lo único es que nos quedó ahí atravesado el árbol pero no no pasó nada grave o nada fuera ahí de eso ¿no? pero a la otra vecina así como le quedó recostado en su árbol pues su patio trasero comenzó como a desgajarse ahí pues tuvo que unir la delegación sí fue todo un rollo un día completo desde la mañana hasta que casi que anocheció se la pasaron cerruchando el árbol con obviamente con sierras de motor pero y vino mucha gente yo creo que eran como unos 7 7, 8 personas de la delegación trabajando todo el día en cortar ese árbol y fue en la época de lluvias del año pasado ya ya me siento mucho mejor la verdad acá también les decimos chicharras ándale chicharras también se les llama se ven padre esos árboles está como de película como si saliera King Kong de ahí o unos dinosaurios pues hay un animal bueno hay cierta fauna en esa en esa barranca sé que hay incluso víboras víboras de cascabel se supone hay pero lo que sí vemos mucho porque vienen se se cuela a la casa un animal que se llama ahora verás se llama ay ¿cómo se llama este animal? es parecido al zorro se me fue el nombre y siempre me acuerdo de cómo se llama este animalito es como un zorro chiquito es como un zorro chiquito mantarrayas o tlacuache no no, no es tlacuache pareciera pero este tiene la cara más finita es ahora verás tejón no pareciera tejón pero es más finito que el tejón es un animal que que se puede encontrar en varias varias zonas de aquí de la Ciudad de México no ardilla no es más grande en Monterrey chicharras perezosos no no aquí no hay perezosos no se llama comadreja no a ver déjame googlearlo se llama ahora ahora verás cacomixcle cacomixcle que se llama y aquí en la Ciudad de México es muy común toparte con esos animalitos en ciertas zonas sobre todo en estas zonas arboladas es como un zorro pequeñito y tienen la cola larga 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 y anillada y son como de color gris y tienen unas manchitas en la cara como si fueran mapaches y los anillos de la de la cola son blancos está coqueto pero aquí andan por la casa y ya ni les da miedo no sé si sean tímidos pero aquí les encanta estar aquí en esta casa y listo un 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 el jacomíxtle lo conozco por mantarrayas y se come a los gatos yo creo que si se los come porque aquí todos mis vecinos tienen gatos y oh que fascinación a todos los gatos les encanta estar en la azotea en mi azotea todas las noches un corredero de gatos aquí arriba y peleadero de gatos porque luego se pelean pero cuando viene el cacomíxtle de hecho mi mamá si ha visto que ese cacomíxtle les ha pegado a los gatos o sea se los ha agarrado yo creo que en esta en esta lucha de querérselos comer me imagino y yo creo que si se los ha de comer porque luego allá andan preguntando a los vecinos por sus gatos desaparecidos me imagino que ese animal se los come y es un poquito más grande que los gatos y si se ve fiero porque si tiene como como diente feroz yo una vez que lo vi aquí en la azotea como era de las primeras veces que lo veía le aventé una manzana bueno así se la dejé cercana y se la llevó yo pensé que era más como vegetariano pero ahora que me dices eso de los gatos me hace sentido porque si mi mamá me había contado que había visto ese animal peleando con los gatos y te digo de repente hay vecinos que dejan de ver a un gato me imagino que es al gato que ya se ha comido este este cacomixcle laptop quality o la laptop pues la verdad yo no tenía idea que se los comieran te digo me daba más como la impresión de que fuera un un animal vegetariano porque cuando yo le aventé la manzana se la comió se la llevó sí porque se comió a mi gatito cuando lo veo lo correteo también por tu casa ahí entonces tú por dónde vives aquí en Puebla no estamos tan lejos o sea que en Puebla también hay pues mira aquí en la casa no tenemos gatos pero pues si tienes un gato ¿cómo lo dejas que anda en la calle? algo malo le puede pasar por ejemplo que se lo coma un cacomixcle o fíjate este hace que hace que será hace que será pues como un año más o menos bueno hace tiempo como verás la barranca pues está llena de animales y pues no iban a faltar las ratas y aunque aquí hasta la casa nunca se han subido las ratas pero luego cuando yo me asumo por la ventana sí veo en la parte de allá atrás de que pasan y son unas ratas grandes ¿no? y entonces como aquí en la parte de abajo de donde están las ventanas abajito hay como una covacha mi mamá tiene ahí como una como una bodega y guarda ahí cosas ¿no? pues etcétera entonces empezaba a hacer ahí un nido de ratas y yo compré unas croquetas y pues croquetas así como de gato de perro no sé unas croquetas y un veneno que compré en la la palería de que era un polvo y entonces lo puse pero aquí en mi casa o sea en esa parte de la covacha de que te digo de que porque ya se escuchaba ahí que andaban ratas y yo pensé no pues es que si no las matamos se va a hacer ahí un una manifestación de mucha rata ¿no? pues no vinieron unos gatos de unos vecinos y se las comieron también las ratas porque se acabaron las ratas al menos en esa ocasión se fueron este se murieron pues porque también por allá aparecieron dos tres secas más por allá atrás por los árboles pero aparte de las ratas también por ahí uno o dos gatos de los vecinos vino comió y entonces yo digo a ver pero es que también que irresponsabilidad tú como dueño o sea si yo en mi casa porque se me apareció una rata le pongo un veneno y viene tu gato y se lo come ¿de quién es la culpa? ¿de quién es la responsabilidad? yo no dejaría que mi gato sobre todo si lo quiero no dejaría que mi gato ande por las casas ¿no? algo algo raro puede puede comer como en esta ocasión que pasó y pues sí ahí andaba luego porque fue la vecina de aquí a un ladito y yo me di cuenta vamos a hablar así bajito yo me di cuenta porque andaban este bueno el de aquí a un lado no se murió porque le empezaron a dar mucha leche mucha leche mucha leche y eso como que lo desintoxicó pero se de otra vecina que sí se le murió y luego la vecina andaba así este haciendo sus comentarios de que le habían envenenado a su gato y yo ah porque me la encontré así en el camino y yo y yo le dije yo puse veneno en mi casa para para las ratas si tu gato vino a mi casa y comió seguramente fue eso y ella me dijo no yo ya sé quién fue no sé qué porque quién sabe qué y entonces y volvemos a lo mismo de que yo digo es que no puedes tener un animal un gato un perro lo que sea y no hacerte responsable de del animal o sea como pudo comer ese veneno que yo puse pudo haber comido otra cosa o simplemente se pierden o hay gente que lo secuestra o no sé entonces pues ahora ya yo mejor ya no pongo veneno porque los gatos siempre andan aquí o sea siempre siempre entonces lo que hago ahora o lo que hacemos mi mamá consiguió una jaula para que caigan ahí las ratas pero lo malo es que en la jaula no caen no caen no caen pero pues si siento feo que vengan los gatos y se envenenen entonces pues ya mejor ya no pongo veneno y de repente si se ven por ahí las ratillas y eso pero pues ahí les ponemos la jaula que te digo no caen en la jaula porque hasta tontas no son y como están grandotas pues menos verdad menos van a caer aquí los que bajan son los osos no que horror los osos ese si te mata te imaginas topar con un oso no que miedo vieron la película de el renacido de este dicaprio leonardo dicaprio que impactante cuando lo ataca el oso esa película me me da así no sé qué cosa cuando veo ese ataque del del oso muy fuerte par son saludos desde amealco querétaro de qué tratan los videos que hace soy nuevo pues ahorita nomás estamos puro platicando chisme la verdad pero los videos generalmente tratan de hacer recetas de cocina pero hoy dio la gana nada más de hacer puro chisme aguiel edgar provecho hoy hice los hot cakes de manzana quedaron deliciosos verdad que son bien ricos aunque no quedaron como yo esperaba porque por haberlos hecho en ese sartén sote que los pegó pero los que hicimos en el sartén chiquito de teflón quedaron estupendos este pues yo todavía hoy desayuné hot cakes de manzana de los que hicimos ayer me encantan vamos a estar haciendo hot cakes así con con diferentes rellenos y con diferentes harinas para que si en algún momento se te antojan los hot cakes entre semana no tengas este pesar de que estás comiendo algo muy pecaminoso muy harinoso en entre semana es que de repente se antoja o sea yo soy más de ese tipo de cosas comer las fin de semana pero si se me antoja entre semana me preparo en una versión un poco más ligera por así decirlo más saludable ¿no? entonces ya me los como sin este pesar de que estoy rompiendo con el régimen que debo llevar de lunes a viernes me hice un sándwich que se me antojó el tuyo y está muy rico a mí me supo buenísimo mira tan buenísimo que ya me lo terminé y eso que me lo hice de dos pisos tenía mucha hambre oigan pues mañana nos vamos a conectar ya me voy porque me voy a sentar a hacer editaciones de lo que grabamos hoy con los amigos de la inmobiliaria y cositas así de trabajar ¿no? pero antes de irme te quiero contar mañana nos vamos a conectar y vamos a preparar juntos unas entomatadas van a ser rellenas de pollo por si quieres si te antojan y te gustan lo único que necesitan son jitomates o tomate rojo y el pollo para rellenarlas el tomate para hacer la salsita que simplemente hay que ponerlo en cocción hay que retirarle la piel una vez que se le pueda retirar lo ponemos en cocción la retiramos la piel lo pones en cocción con ajo y con cebolla y ya que esté listo lo licuamos y esa va a ser la salsa de nuestras entomatadas y las vamos a rellenar con pollo en este caso yo tengo pechuga con pechuguita deshebrada por encima un poquito de queso rallado y vamos a hacer arrocito blanco las vamos a acompañar con arroz blanco eso por un lado vamos a preparar yo creo que como temprano como por allá así de la una una dos de la tarde nos vamos a conectar para hacer eso de comer y tal vez más tarde nos conectemos y hagamos es que me han estado mandando muchos mensajes de que porque ya no les seguí compartiendo cenas ligeras que quieren más cenas que más opciones para cenar ligero bla 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 entonces si mañana este permite el tiempo igual más tarde ya como a esta hora o más tarde nochecito nos volvemos a conectar y preparamos una cenita ligera ¿te parece? una cenita ligera a base de verduras entonces pues bueno mientras tanto te dejo beso deseo que pases una excelente tarde si vas a comer muy buen provecho si vas a merendar muy buen provecho y también te deseo que descanses que tengas sueños reparadores y que la pases bonita entonces nos vemos mañana chao facebook chao youtube nos vemos mañanita descansa bye